¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Rememberu2 Bueno, hoy os traigo una remontada, ¿no? Una remontada épica La verdad es que me hace mucha ilusión subir este vídeo porque, porque, bueno, no sé Pues si tengo fama de que, de que no, no sé, pues de que marco un golazo y, bueno, pues no me emociono No canto el gol o no chillo o no nada, ¿vale? Pues, bueno, pues en este caso sí que sí, ¿vale? Porque la verdad es que ha sido un partido muy, muy, muy épico, ¿vale? Bueno, ya sabéis como juego, soy un poquito, bueno, hago, bueno, pues de vez en cuando algunos regatillos y demás Pero me gusta mucho el toque, ¿no? El toque y el pase Bueno, ya estáis viendo esa jugada, bueno, pues que no acabo rematando Y es una de las cosas que me suele pasar, ¿vale? Que no suelo terminar rematando las jugadas Y, bueno, y el rival también, lógicamente, en este juego además, más, más que nunca, ¿vale? También tiene sus opciones, bueno, el... Bueno, vamos a decir, no, no hay juego feo, ¿vale? Centrar, centrar en este FIFA no me parece una cosa mal, ¿vale? Pero simplemente es más sencillo, ¿vale? Bueno, jugadas como esta también, ¿vale? Que no llegan a entrar Y, bueno, y aquí empieza, digamos, un poquito lo que viene siendo, lo que va a ser un poquito la desgracia, ¿vale? Para mí, porque creo que el partido lo estaba dominando bastante bien El juego estaba siendo bonito y demás Pero ese pase largo Y luego, lo que cuesta quitarle el balón a este hombre, a Lukaku, ¿vale? Bueno, pues hizo que encajara el primero de los goles Porque hay más, hay más, por supuestísimo Bueno, ya estáis viendo la repetición, ¿no? Parece un pinball, el balón va de un lado a otro Pero siempre es para Lukaku Bueno, minuto 32, íbamos perdiendo 1-0 Pero iba a haber más goles, iba a haber más goles No pongo todas las jugadas que hay, ¿vale? Hay algunos tiros lejanos que me hace y demás Y, bueno, pues que considero que no merece la pena Más que nada porque si no el vídeo se alargaría muchísimo, ¿vale? Pero, bueno, os dejo alguno de vez en cuando y demás Bueno, ya habéis visto ese Los porteros, gracias a Dios Normalmente no la suelen cagar, ¿vale? Y si de vez en cuando, bueno, pues si de vez en cuando Hay algún gol desde media o larga distancia Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Que queda bonito también Que de vez en cuando haya algún gol Bueno, pues este también es un poco el caso, ¿no? El tirar de cualquier manera para que te salga ese balón Fijaros cómo tira, ¿no? O sea, es que tira como mal Pasa el balón entre las piernas Y eso hace como que el portero se despiste Y, bueno, pues acabe por despejar el balón, ¿no? Y el rebote, lógicamente, ¿para quién iba a ser? Para el más fuerte, ¿no? Bueno, yo hago, ya sabéis, ¿no? Este tipo de regatitos, la verdad es que por la banda Y con Neymar, ¡buah! Es una bozada, ¿no? Pero no tengo fortuna Y, bueno, pues sigo perdiendo 0-2 Pese a que, bueno, yo considero que el dominio del partido Lo estaba teniendo yo, ¿vale? Y da rabia, da rabia eso Da mucha rabia, ¿no? Más que nada porque además, bueno, pues Intento jugar, ¿no? Intento jugar a algo Intento hacer, pues, varios pases seguidos Y esto, por ejemplo Esos pases largos Pues es que encima Con la fuerza que tiene Lukaku Capaz de llevárselo, ¿no? Capaz de llevárselo Bueno, ya he visto antes, por ejemplo, ¿no? Y aquí ese pase filtrado Fijaros, el pase filtrado La verdad es que el pase es muy bueno, ¿vale? Fijaros por donde lo mete Pero entre tres jugadores ¡Buah! Se va, se va entre tres jugadores Y ese no es Lukaku, ¿eh? Perdón por esos pequeños cortecitos No sé a qué es debido Eh, ya, ya lo comprobaré Creo que es a la hora de maximizar y minimizar la pantalla Pero bueno, en fin Eh, lo dicho, ¿vale? Vamos perdiendo 0-3 Y estamos minuto 52 ahora mismo Madre mía, madre mía Minuto 52 perdiendo 0-3 Y bueno, por fin Conseguimos marcar Por fin, ¿vale? Por fin Ya digo No, no pongo Eh, todas las jugadas Porque se alargaría muchísimo, ¿vale? Tampoco creo que Que fuera Lo suyo ponerlas Porque cuando Yo hago las jugadas Pero no acaban en disparo, ¿no? Que es de lo que se trata Y lógicamente Pues por eso no he puesto mal Eh, y de él tampoco Porque, ya digo Suelen ser tiros dejanos Cornes y tal Bueno, minuto 57 ¡Ay, qué bien recortan! Neymar, por Dios Y dejar portero vendido Madre mía 2-3 Minuto 57 Fijaros Bueno, no Porque suelo quitar las repeticiones Bueno Eh, minuto Minuto 57 Bueno, minuto 63 Ya, ¿vale? Minuto 63 Y le hacemos el empate Con ese Con ese pase ahí A Al interior del área Y conseguimos El empate a 3 Bueno, casi nada, ¿no? Lo que sufrí en este partido No os podéis ni imaginar Lo contento que me puse Cuando marqué ese gol Suárez Neymar Y Suárez Neymar Y Jordi Alba Para mi equipo Lukaku, Lukaku, Lukaku Para el suyo, ¿vale? Bueno En fin Se va acabando el partido Y a 20 minutos 72 Eh Las jugadas Las jugadas Bueno, el juego de toque El juego de pase Por supuestísimo Que continúa, ¿vale? Yo no perdí la paciencia Ni la esperanza En ningún momento Y la verdad es que Dio su fruto Aunque Aunque empezaba a pensar Porque Me estaba cagando en toto Un poco, ¿vale? Porque es que Madre mía Bueno, ahí esa jugada Que es Fuera de juego Los intentos de Rabona Y demás También me pierden un poquito, ¿vale? Esa falta Que él no aprovecha Y nos vamos A la recta final Del partido, ¿vale? Minuto 90 Minuto 90 Fijaros, ¿eh? Daros cuenta Daros cuenta De cómo empieza la jugada El balón se va a la derecha Casi no llega Lo vuelvo al centro Vuelvo a la banda Es una jugada Muy rápida Y de contraataque Fijaros el regate, ¿eh? Atención ¡Pim, pam! ¡Ay, Dios, Neymar! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Neymar? ¿Qué has hecho, Neymar? ¿Qué has hecho, Neymar? Y por supuesto Suárez dentro del área No falla, ¿vale? Suárez dentro del área No falla Bueno, chavales Espero que os haya gustado Tremendo golazo de Neymar Madre mía El regate El regate Que hace Luego qué bien pisa el balón ¿Vale? La forma esa que tiene De pisar el balón Ya he dicho Es muy efectivo Hay que entrar andando En el área, ¿vale? Para hacer ese tipo de cosas Y por supuesto Pues Luis Suárez A dos metros de la portería Y con 88 de tiro Era imposible que lo fallara Bueno, lo dicho, chavales Like si os ha gustado Si queréis que suba De vez en cuando Pues cuando me pase algo Así un poco épico Esto O otras cosas Que me han llegado a pasar ¿Vale? Y no las he grabado Y no las he subido ¿Vale? Como gente que habla A través de Kinect y demás Bueno, pues ya sabéis Like, favoritos Compartidlo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Un saludito! Chao, 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 chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero yo que a bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plan para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete